¿Qué significa soñar con pintar? Soñar con pintura, y especialmente si se trata de algún tipo de caloría de la usada para blanquear muros, puede ser de signo de secretos y verdades que se nos están ocultando. Soñar con pintar suele significar renacimiento, nueva etapa en la vida, recreación, creatividad. Soñar con pintar se asocia con nuevos proyectos y empezar de nuevo. También representa la creatividad y nuevas ideas. Soñar con pintar paredes de tu casa, suele significar cambios necesarios en tu vida. Otros autores, describen este sueño para definir personalidades con carácter impulsivo. Soñar que pinta un cuadro, significa que tiene nuevas ideas, que le pueden ser muy provechosas en su trabajo o algún proyecto que está iniciando. Soñar que pinta algún mueble, significa que está a punto de hacer una gran compra. Soñarse con la ropa manchada de pintura, sugiere que se sufrirán, críticas injustas y calumniosas. Soñar que está pintando su casa, significa que tendrá mucho éxito en sus nuevos proyectos o que alcanzará una posición social elevada. Soñar que pinta un mural, significa que tendrá éxito en su nuevo proyecto. Este sueño, representa su entusiasmo hacia el futuro y sus nuevos proyectos. Soñar que le han caído gotas de pintura en su ropa, significa que se ofende fácilmente cuando le critican o opinan sobre usted. Soñar que pinta un cuadro Gracias.